Estas son 50 cosas que no sabías de mi Baby dolls Hoy les quiero platicar un poquito de mi Como no me conocen tanto Y es por eso que les quiero contar 50 cosas de mi Número 1 Mi nombre es Jasmine González Jasmine se escribe con la Z No con la S Ay en el amor Mi amor platónico es Maluma Tiki 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 tumba Estoy enamorada Estamos felices los 4 Tiki 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 tumba Soy de padres mexicanos Y los dos son de Guadalajara, Jalisco Soy la bebé de 4 hijos Mi hermano mayor tiene 27 Que sigue 26 Y mi hermana 25 Yo 23 Soy Gemini Mi favorito número es el 94 Porque es de mi año 1994 Mis papás son Antonio y Ana González 8 Yo mido 5-9 Y en metros es casi 1-80 9 Por ser alta significa que soy patona Calzo del talla 11 americano En México calzo talla 8 10 Mi color favorito es el rosita Porque me hace sentir contenta Y me recuerda mucho de Barbie Número 11 Algo que puedes encontrar siempre en mi carro Es agua 2 Mi brazo derecho es más largo que el izquierdo 13 Me encanta la comida que esté picosa 14 Como me encanta la comida picosa A los 19 años me operaron de piedras en la bicicula Pero todavía adentro a los jalapeños 15 Tengo un favor de la oscuridad Tengo que dormir con la tele puesta Si no, no puedo No puedo 16 Yo vivo con mi hermana Y ella tiene 3 niños 17 Me encanta ser tía Disfruto mucho estar con mis sobrinos y mis sobrinas Y un día me encantaría tener un bebé Pero por el momento no 18 Mi parque favorito de diversión es Universal Studios Tienen la mejor comida Y puedo ver todo el parque en un día Tienen unas zonas así de grandotas Se derriten en la boca Con... Champurrado Con champurrado y esa No seas mentirosa ni venden champurrado Y se va a decir 19 Escribo con la mano derecha Soy diestra 20 Este es el color natural de mi cabello 21 Tengo problemas en decirla este Sí Y quesadillas Quesadillas Sopes Sopes Pozole Pozole 22 Mi ropa favorita es Sporty 23 A mi me encanta enchinarme el pelo Aunque ahorita lo traigo lacio Pero el chino me fascina 24 Guardo todo mi cambio Y lo guardo en una alcancilla Hasta que la rompo el fin del año Lo gasto en mi suya 25 Algo que siempre he querido es comprar un changuito Desde que miré la película Monkey Trouble Donde la niña tenía un changuito con ella en su mochila Y yo también quiero una mochila y un changuito adentro 26 En la escuela yo siempre fui la más alta de mi clase 27 Mi debilidad que es la nieve aunque de la dieta que esté pero si veo nieve ahí voy al ataque 28 Nací en Los Angeles California en el hospital White Memorial 29 Creo en hadas y en las sirenas Crean o no pero yo siento que si existen No se donde pero existen 30 Me gusta pintar o dibujar cuando no tengo nada que hacer me relaja mucho 31 De películas me encanta de terror y de acción 32 Para cuando quiero pisear mi bebida de colega favorita Tiene que ser el tequila 33 Tengo un lunar en mi tobillo izquierdo 34 Una de mis comidas favoritas son las alitas de BBQ Que da agua en la boca 35 35 Mis equipos favoritos del deporte Hay que ser los Dodgers y los Lakers 36 Cuando me hago las uñas casi siempre me las pongo del color rosita 37 Yo he usado pestañas postizas desde los 15 años 38 Mi primer beso fue a los Disney Stakes 39 De las pestañas favoritas que me encantan tienen que ser de la marca Amelia Castano 40 Yo he tenido asma desde los 7 años 41 Me da un terror las agujas 42 Aunque me den miedo las agujas Tengo 5 perforaciones en cada oreja y una en mi nariz 43 Yo no tengo ni un tatuaje 44 Para mis pies solo me gusta usar sandalias 45 Soy la peor en responder un mensaje de texto Yo prefiero hablar por teléfono 46 Yo me depilo mi cara completa 47 Yo prefiero el té verde a tomar un café 48 Entre las playas y las montañas yo prefiero las playas 49 Yo soy alérgica a los gatos 50 50 En la noche cuando no puedo dormir Yo veo películas de Disney Ahí lo tienen mis gordibuenas 50 cosas de mi Espero que les guste Recuerden que hagan subscribe Y le den un like Y déjenme comentarios para yo responder y poder platicar un poquito Recuerden verse hermosas y sentirse hermosas No 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 ¡Gracias!